Sí, estamos en el número 10, recibimos alrededor de 23 millones de turistas el año pasado, cifra que se estará rebasando este año muy afortunadamente. Estamos también entre los primeros 20 países en cuanto a derrama económica por divisas turísticas y lo que vemos hacia el futuro en la nueva era que estará por comenzar es todavía mayor prosperidad en este sector. Como tú sabes, acaba de entrar un nuevo gobierno federal, se están presentando las nuevas estrategias y en el plan de desarrollo de este gobierno el turismo tiene una importancia de gran relevancia porque hoy día nos genera alrededor del 9% del total de nuestro Producto Interno Bruto. Tenemos una inversión muy importante tan solo en el 2010, una inversión de alrededor de 3.500 millones de dólares en nuestro país en el ámbito turístico. Esto, seguimos abriendo las puertas, hay una inversión española hotelera muy importante, inició en la zona de Quintana Roo, pero se ha abierto al resto del país. Hoy encontramos en la gran mayoría de nuestros principales destinos grupos de Playa Inversión Hotelera Española, las grandes marcas están ahí presentes y grupos también en otros sectores del turismo que han encontrado no nada más una oportunidad para mover turistas hacia nuestro país, sino también para poder hacer desde nuestro país la vuelta, para poder abrir Europa a través de esta sociedad que se ha venido desarrollando desde hace ya tiempo y que sabemos que en los próximos meses tendrá una muy buena consolidación. Uno de ellos, Pulmanturer. Uno de ellos, Pulmanturer, y además en algunas otras áreas de Pulmantur, y será muy interesante que nos platiquen de ello. Pulmanturer nació en el año 2003 para dar servicio a nuestros cruceros, que llevamos ya muchos años operando cruceros en Pulmantur, y luego también para nuestros paquetes vacacionales, principalmente en Punta Cana y en Cancún, que son los destinos principales que hemos estado operando. Nacimos en 2003 con esa finalidad y lo que hemos ido haciendo año a año es ir consolidando nuestro producto en este mercado, hablando ahora de México sobre todo. Llevamos 10 años operando a Cancún y sobre todo, bueno, volamos, operamos todo el año y en verano operamos hasta incluso 5 rotaciones semanales con nuestros Jumbos, que es el avión que tanto le gusta a la gente. Es ese grate de dos plantas, ¿no? Eso es, es el avión que todo el mundo le gusta ver cuando va a volar, que se siente más cómodo, más seguro y todo, y es el que llevamos usando todo este tiempo. Y el que uno se plantea, pero ¿esto cómo puede volar? A pesar de estar en el siglo XXI, seguimos planteándonoslo, ¿eh? Sí, no, y la gente está encantada, está encantada y lo agradece volar en un avión de este tipo. Prefieren volar en un avión de cuatro motores, como un Jumbo, a otros aviones que son diferentes. Bueno, México, yo creo que para, principalmente cuando ahora la cosa ha ido cambiando, ¿no? Y vas cambiando mercados y al final tus clientes no solo son españoles, inicialmente eran solo españoles. Y sin duda México, especialmente Cancún y la Riviera Maya, son unos destinos vacacionales muy típicos de los españoles, ¿no? Es algo que siempre han ido buscando. Entonces, inicialmente se apostó por México, bueno, tiene tantísimas ventajas para los españoles. Entonces, como decíamos antes de inicio, la parte de la gastronomía es algo increíble que aún está mucho por descubrir, ¿no? Que solo conocemos, hablo del lado de español como soy, solo conocemos una pequeña parte todavía y tanto por descubrir. ¡Gracias!